No entiendo su posición Vale, un segundo Voy a Ir a por algo de comer Que me ha dado hambre Un segundito Tarda 0, ¿Vale? Un segundito 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 Gracias. Ahora estoy de vuelta. Traigo gasetas, me apetecían gasetas. Creo que me puedo dejar esto para que haga el menos ruido posible. Un segundo, silencio para evitar el problema. Vale, más o menos. Un paso adelante, al fin. Bueno, subcomando, pues parece que te toca ir a Neon. Y así yo ya puedo volver al trabajo. Recuerda lo que te... Ajá. No he sido tan fructífero como pensaba. Pero bueno, por lo menos ya sabes dónde empezar a buscar. Esperemos. Entonces irás a Neon, ¿no? Hay un comando destinado allí. Se llama Jalen Price. Es algo diferente al resto de nosotros. Pero es que Neon también es un poco especial. Muchas cosas. ¿Tienes una hora libre? La versión corta es que el crimen, la ley y la justicia tienen otro significado allí. En Neon con esa placa no llegarás a ningún lado. Tendrás que buscar otros métodos. Se podría decir que es muy pragmático. Ve las cosas tal y como son. Neon también tiene contactos, cosa importante en Neon. Si haces caso a lo que te diga, te ahorrarás algún que otro problema. Debería poder echarte un cable. Bueno, que hay trabajo que hacer. Ha sido un placer conocerte, subcomando. Gracias de nuevo por haberme ayudado. Cosette, hemos tenido que detener una reyerta entre ingenieros. Los plazos tienen al personal de los nervios. Me lo tomaré con calma estos días. Tengo que recuperarme. Luego tendré que volver ahí arriba y vigilar por si vienen más piratas. Con suerte, podré rastrear una de sus naves y encontrar su escondrijo. A ver si la suerte nos sonría un poco. Sí, aún no sabemos quién ha ayudado al ladrón de la nave estelar. No te preocupes. Estaré atenta a todo lo que pase. Tú ten cuidado en Neon. Gracias. Vale. Ahora mismo, todas las afecciones que tengo, en teoría me curo. No te preocupes. 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 Vale Es una ciudad difícil Pero esta es buena gente No pierdas de vista Tus objetos de valor Si no puedes De no ser por la fábrica Solo abrirá polvo Extraplanetarios Era racismo Por toda la puta cara Bueno Ya no sería racismo La verdad es que no sé Cómo contaría esto Tengo algo para ti Cuando tengas un momento Claro Yo ya he estado en Neon Me encarcelaron Me encarcelaron De Neon Interesante. Este distrito es prueba fidedigna de que la influencia de Ryujin se ha propagado desde la torre hasta toda la ciudad. ¡Eh! Me da igual para quién trabajes. No puedes. Ah, la nueva incorporación, ¿verdad? No exactamente, pero recibo muchas visitas indeseadas. Pero es lo que hay, son gajes del oficio. ¿En persona? Según el mensaje del mariscal, estaba siguiendo una pista sobre una nave robada. Aquí mercancía robada hay para dar y tomar, pero esta ciudad guarda sus secretos con mucho celo. No está de nosotros. Si sigues las reglas, puedes contar conmigo, sí. Esto no es la ciudad de Aquila. Aquí esa placa de poco te valdrá. A los gerifaltes de este sitio, la ley les trae sin cuidado. Cuidado. Nosotros debemos mantener la paz y asegurarnos de que la violencia no se desmadra. Aquí nadie quiere ver a un subcomando con aires de grandeza metiendo las narices en todas partes. En neón no son bienvenidas las fuerzas del orden, pero eso no debe impedirte llevar a cabo tu labor. Un tipo llamado Benjamin Bayou. Quiere exprimirle todos los créditos posibles a la gente de la ciudad. Y si alguien sale mal parado mientras tanto, problema suyo. También forma parte del Consejo de Gobernadores, lo que demuestra que con los créditos suficientes puedes comprar lo que te dé la gana. Bien. No me lo puedo creer. ¿Vas a hacer caso omiso a tu responsabilidad por lo que opine ese necio? Tienes mucho que aprender del deber y el honor. La nave robada tuvo que aterrizar en el espacio puerto. Y si encima estaba recién estrenada, tenía que llamar la atención. Conozco a un tipo, Billy Clayton, que hace trabajos de mantenimiento por la ciudad y le echa un ojo al tráfico estelar por mí. Te presentaré, pero no esperes que te haga un favor. Aunque no cueste créditos, en neón no hay nada gratis. Esto es neón. Neón puede pasar de todo y, dependiendo del día, me fío de unas personas o de otras. Tú verás si quieres hablar con él o no. Claro, neón está repleta de gente desesperada que no tiene a dónde ir. Algunos son drogadictos, otros ludópatas. En esta ciudad hay muchas formas de quedarte sin nada. Mi regla es sencilla. Si alguien se lo ha ganado él solito, entonces no me meto. Los comandos debemos tener sentido común. Estoy yo solo. No puedo ayudar a todos. Lo máximo que puedo hacer es intentar proteger a los inocentes. Y créeme, es un trabajo a jornada completa. Evita meterte en asuntos ajenos siempre que puedas. Deja pasar las minucias. Y no te entrometas en ninguna pelea, a menos que se vaya de las manos. Y sobre todo, no pienses que la placa te va a proteger. No, tengo amigos en las altas esferas, por así decirlo. Soy el hijo de una ejecutiva de Ryujin Industries. Puede que te suene. Se llama Alexis Price. En neón, la paz podría acabarse en un santiamén. Lo mejor para todos es que los sindicatos y las empresas coexistan con los mínimos roces posibles. Vale. Lo creas o no, sí, lo pedí yo. Mi madre trabaja de ejecutiva en Ryujin, así que crecí aquí. Me presenté voluntario para el puesto, para mantener al resto de comandos a salvo, entre otras cosas. ¿Qué? Si un aprendiz aceptara el trabajo y empezara a sacar la placa por todas partes, terminaría muy mal. Dame, cador. Vamos. Y tú cállate un poco la boquita, chica. Joder. Te molesta todo lo que haga. Y tú, algo que podría interesarte. Flipé cuando me enteré de que te ofreciste ayudar con el atraco al banco de Aquila. Sí, leo todos los informes. En Neon aprendes rápido que estar informado y seguir de una pieza es prácticamente lo mismo. Lo que me sorprendió fue que no perdiste a ningún rehén. No me extraña que el mariscal te intentara reclutar al momento. Es que habría quedado fatal si no. Imagínate que aparece una persona cualquiera y hace lo que tú no has podido lograr. Eso sí, aquí sí alguien intenta... No lo sé. No lo sé. Si me haces caso, encajarás a la perfección. Yo solo vuelo en Navesta y yo. La gente dice que soy leal a la... Deja de mirar. Yo creo que tengo buen gusto. Sabes lo que te gusta. Eso está bien. No es que no haya probado otras maneras. Es que no son para... No hay desayuno para cenar. No hay desayuno para cenar. Viri, ¿tienes un segundo? ¿Qué? Ah, eres tú. Me has dado un susto de muerte. Pensaba que eras uno de los de Goodman. Lleva, nuestra nueva incorporación está investigando un caso. A lo mejor nos puedes ayudar. Todo tuyo, aprendiz. ¿Qué necesitas? Busco a un ladrón capaz de robar una nave recién salida de la fábrica. ¿Aún por estrenar? Vaya, para quitarse el sombrero. A ver, el caso es que en Neón hay ladrones de naves a patadas. Aquí campan a sus anchas. Es complicado distinguir a los unos de los otros. ¿Me explico? Supongo que estaba cantado que al final nos iba a pedir algo a cambio. Igual esto te refresca la memoria. No es que necesite créditos, pero un favor sí que me podrías hacer. Si no acepta los créditos, miedo me da lo que quiera que hagamos por él. Puedo ayudarte, pero ahora mismo mi vida corre peligro. Y encima sin comerlo ni beberlo. Los comandos de Freestar protegen a los inocentes, ¿no? ¿A dónde quieres ir a parar? Por favor, deja que te lo explique. Necesito saber que puedo contar contigo. Sí, es parte del trabajo. Entonces esto te interesa. Es por mi hermano. Cuando murió, aún no había saldado su deuda con Emmett Goodman, un prestamista del sindicato. Y ahora Goodman me reclama a mí el dinero. Que si no pago, que me dé por muerto. Pero qué morro. Las deudas de tu hermano no son culpa tuya ni de lejos. ¿Ah, no? Pues díselo a Goodman. Porque a él no parece importarle. Solo quiere su dinero. ¿De qué sindicato se trata? De lo único que importa por estos lares. El sindicato Seoka. Son los amos de la ciudad. Por lo menos parece que Emmett Goodman está a malas parillos. Así que igual no le echan de menos y desaparece. Voy a hablar con el prestamista, pero más te vale que merezca la pena. Que mis llaves inglesas se rompan si no. Goodman está atrincherado en uno de los almacenes de Menguante. El sitio está cerrado acá y cantó. Pero el guardia que vigila la puerta tiene la llave. Yo me quedo con Billy por si los tipos de Goodman vienen a pedirle que a Pukine conmigo no se meterán. Por eso mismo compré la botella de Pinot Noir. Dentro de 100 años lo celebraremos. ¡Ay, qué maravilla! Enhorabuena. ¡Ay, qué maravilla!